Por otro lado, estuvimos hablando con Juan Ignacio Rimini, uno de los temas que preocupa tiene que ver con el presupuesto 20-23, lo que va a gastar el Ejecutivo el año próximo de Funes. Se ha planteado algo de 6.000 millones de pesos para gastar lo que va a ser la gestión Santa Croce. Ante esto, bueno, se vienen analizando distintos aspectos. Juan Ignacio Rimini dice que lo están estudiando para ver los ajustes, dónde tiene que ver, dónde tiene que impactar menos y tal vez achicar. Si bien la inflación es galopante, también hay que estar atento a esto. En la palabra entonces del concejal Juan Ignacio Rimini de Funes. Sí, en primer lugar lo que se va a trabajar es una ampliación del presupuesto actual, 2022, por una cuestión de que la inflación retocó todos los números y eso se está discutiendo en comisión. El martes pasado estuvo presente el contador, el secretario de Hacienda Racines. Además, después, posteriormente, se va a trabajar el presupuesto 2023, que va a estar cerca del monto de los 6.000 millones de pesos, por lo que tengo entendido. Y esto tiene que ver con un proceso inflacionario que es evidente y que hace retocar todos los números. Y que, bueno, el municipio tiene una forma de recaudación muy específica con respecto a la recaudación indexada de TGI e implica ampliación de partidas en todo sentido, en todo momento. Una inflación del 100% mensual, perdón, anual, tergiversa todos los números de la gestión, tanto de los gastos que tienen relacionados con corrientes, sueldos, insumos, naftas, piáticos, como de capital. ¿Cobro, digo, de la tasa, porcentaje? No, mirá, el secretario de Hacienda, desde hace tiempo, ya cuando se autorizó un aumento, que el oficialismo acá obtuvo los votos para tener un aumento del 15% en diciembre y un 15% en octubre, viene llorando a la carta, para decirlo de alguna forma, de que el monto de recaudación es bajo y que hay un crecimiento exponencial de lo que es el ítem de salarios. Hoy el monto, por lo que pudimos ver, de enero a septiembre, en un promedio está en el 60%, es 58%, 59%, 60%, 56% se mantiene. Es bueno, no es malo. Y a pesar de que la tasa se ha incrementado más que el ritmo de la inflación, porque es lo que estamos viendo, la tasa crece por ajuste, por nafta, salarios del índice que se viene ajustando y por ajustes discretos que autorizamos, que autorizó el Consejo, la oposición nosotros no la autorizamos. Entonces la tasa en los últimos tres meses va a tener un aumento del 15% en octubre, que ya lo tuvo, en noviembre un porcentaje relacionado a la inflación, que va a ser un 6, 7%, y en diciembre 15%. Entonces la realidad es que el municipio quiere autoabastecerse para poder pagar sueldos con la TGI y eso exprime el sueldo del vecino, que es el que más se ve perjudicado en esta situación, porque la tasa crece por encima de la inflación, esa es la realidad. Se viene un año electoral y probablemente el municipio quiera tener recursos para gastarla en otras cuestiones que implican la época electoral de, bueno, volcar el trabajo a la calle, eso está claro, y por eso la tasa crece por encima de la inflación. La tasa está indexada hasta marzo, hay que aclararlo, la fórmula de indexación está fijada hasta marzo, es una indexación bimestral, o sea, el bimestre toma la inflación, bimestralmente se toma la inflación que hubo en ese periodo y se incorpora a la tasa. Y bueno, hoy en día eso es un número muy engorroso, teniendo en cuenta que también al vecino está llevando la contribución de poros mejores de muchísimas obras, de las cuales los procesos no fueron transparentes. Entonces, el vecino en general se puede encontrar con tasas en promedio de 3.000 a 5.000 pesos y más, en muchos casos mucho más, sumado a 5, 7, 10.000 pesos de contribución de mejoras. Muy bien. Nacho, por último, ¿qué es lo que queda acá a fin de año? Y si se puede aprobar, obviamente, el presupuesto en estas últimas sesiones. No, bueno, mirá, quedan dos sesiones dentro del ámbito de noviembre, esperemos que haya prórroga, nosotros apostamos por que haya prórroga y haya mayores tratamientos. La verdad es que vamos a ver qué define el Ejecutivo con los aliados que tiene el municipio, acá en el Consejo. Sinceramente, queda tratar el presupuesto y hay algunas prórrogas de algunos fondos y algunos ítems especiales de la tasa que sí tienen que prorrogar. Habrá que discutirlo, habrá que discutirlo. Pero, mucho más que no hay, el Intendente está camino a Catar y me parece que tiene la intención de tener todo ordenado en el Consejo y que sus concejales le den la tranquilidad de tener recursos para la gestión. A costa de, lamentablemente, tener tasas que crecen por encima de la inflación y que eso come, carcome el salario del vecino. Eso hay que tenerlo en cuenta, no nos traspasa.